El viaje libre de alérgenos de Mateo Sierra por Tierra de Sabor llega a León, tierra de grandes cocineros, repleta de cultura gastronómica. Le recibe el chef David García a los mandos del restaurante B-Cook, un establecimiento con alma de cocina internacional. Bueno, David, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. La verdad es que es un privilegio, un sitio espectacular. Y sobre todo, conocerte y conocer sobre todo tu cocina, que es para lo que estamos aquí. Tuve la suerte de que en mi instituto había una optativa que era iniciación a la hostelería. Y lo cogí un poco por rebote y cuando empecé a descubrir el mundo de la hostelería y de lo que iba, dije, oye, pues la cocina puede ser una profesión que me guste. Y nada, me metí a estudiar cocina y me encantó. Y ya está, ya está ahora. El restaurante, ¿de dónde surge? O sea, un poco el concepto. Era un local que siempre nos gustó. Era un local muy emblemático, porque fue el Faisán Dorado, que en su día fue un restaurante de los mejores de León. Y era un local que yo, en cuanto a construcción y tal, a mí me parecía muy bonito. Bueno, antiguamente estaba la cocina también a la vista, pero había una cristalera y tal. Y cuando nos estábamos planteando el proyecto de decir, hacer algo en este local y tal, se nos ocurrió el decir, bueno, ¿y por qué no quitamos el cristal? Hacemos una barra y que sea cocina en directo y que sea darle más importancia a la cocina. Entonces, de ahí vino un poco el concepto de B-Cook, de ser cocinero. Y también la decoración, pues es un poco que tenga que ver con la cocina. O sea, dando mucha importancia a eso, al cocinero. Y luego, en cuanto a tendencia a lo que es tu estilo de cocinar o vuestro estilo de cocinar, ¿lo definirías como más tradicional o bebes de lo tradicional y lo adaptas? Y bueno, tienes un poco... Hemos tenido un poco también fases. Hubo un momento en el que empezamos a experimentar un poco con modernizar más aún, pero vimos que el cliente no era tan receptivo a tanta modernización. Entonces, ahora mismo la carta que tenemos, nos basamos mucho en lo tradicional, pero modernizándolo de ya sea una mezcla distinta, ya sea una técnica diferente. Hay un creciente diagnóstico de tema de intolerancias, alergias y sensibilidades. Entonces, vosotros también, ¿cómo os habéis adaptado o cómo trabajáis estos productos? Bueno, yo evito todos los alérgenos que pueda, entre comillas. Es lógico que para unas croquetas no voy a quitarles el lácteo ni quitarles el gluten, pero porque tampoco tengo tanto público que me lo solicite. Si tuviese más público que me solicitase eso, sí que lo haría. Pero bueno, sí que con los años de, por ejemplo, recetas que tenemos desde el principio, hemos ido quitándole alérgenos para poder ofrecerse a la más gente. El cordero que utiliza David en esta receta es un lechazo churro de campos góticos, sin aditivos ni conservantes, al estar confitado en grasa de pato. Un cordero con indicación geográfica protegida de Castilla y León. Lo va a acompañar con morcilla de Burgos, de la marca Cardeña. Un producto que utiliza tripa natural de cerdo y arroz bomba en su interior. Una morcilla realmente jugosa que le dará un sabor muy especial al plato. Bueno, David, menudo platazo nos has hecho al final con estos dos productos. Cuéntanos un poquito cómo has hecho las elaboraciones. Bueno, pues la base, digamos que es el rollito de vietnamita. Simplemente es un papel de arroz. Como habéis visto, lo hidratamos un poquito para que nos deje maniobrar con él. Lo que hemos hecho es rellenarlo con berza que hemos pochado, con aceite de oliva, un poquito de berza, un poquito de dientes de ajo. Fuego lento hasta que esté bien pochadita. Lleva la morcilla de Burgos simplemente marcada un poquito en sartén y desmigada un poquito por encima. Y el lechazo que viene confitado allá, simplemente lo que hemos hecho es regenerar un poco la lata para poder sacarlo bien, desmigarlo un poquito y por encima. Además se maneja muy bien porque es muy grandito. Nada, cerramos y lo freímos en aceite de oliva, no muy caliente, que fríe lo primero despacio, unos 160 grados. Y una vez que este empiece a dorarse, subimos un poco más para terminar de dorar y quede crujiente. Qué lindo. Eso es. Y luego, por otro lado, la base que vemos es una crema de lenteja roja con curry rojo. Simplemente lo que hacemos es rehogamos un poquito primero las lentejas con el curry, un poquito de pasta de curry rojo. Y mojamos con caldo o con agua y dejamos cocer con unas lentejas normales. Una vez que están cocidas, simplemente triturar. Muy sencillito. Y luego hemos hecho una crema agria, que normalmente la crema agria se hace con nata. Nosotros le hemos sustituido la nata por leche de coco. Entonces, una lata de leche de coco lo que hacemos es quitar un poquito del líquido que trae. O del agua. Eso es. Viene como separado. Quitamos un poquito de líquido y lo que hacemos es, más o menos, para una lata, como dos cucharadas de zumo de limón, una cucharada de vinagre de manzana, un poquito de sal y un poco de pimienta. Lo mezclamos todo bien y por el propio ácido del vinagre y del limón lo que hace es cuajar un poquito. Es que queda un poco más. Un poco hace el efecto de lo que es la crema agria, pero vegetal. Y luego, a mayores, para tratar un poquito también crujiente, hemos puesto una lenteja pardina, que lo que hacemos es cocerlas en agua, sin más. Mucha agua, las dejamos cocer hasta que estén cocinadas. Y lo que hacemos es, las dejamos secar en el horno durante dos, tres horas que queden bien secas y una vez que están secas, freírlas. Se fríen en aceite. Real, toque crujiente. Eso es, en aceite caliente y luego el toque le hemos dado para dar un poco de gustos, un poco de pimentón y un poquito de comino. Un día de plato, un platazo. Así que si te parece, lo probamos con este vino de León. Sí, sí, sí. Y nada, muchísimas gracias por habernos la receta. Gracias, gracias a ti. Un placer. Exquisita la receta del restaurante B-Cook. Dos ingredientes perfectamente integrados de la mano de David García. Libre de gluten y perfectamente adaptable al resto de alergias e intolerancias. Seguimos nuestro recorrido para completar el recetario libre de alérgenos de Tierra de Sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!